Se pasó esto y me dice, digo yo aquí un demográfico me han indicado, pero yo necesito que me pongan los demás exámenes, todo lo que es chequeado. Que es hola, verdad. Por la poliesterola, sin serio, la filórica, la proclamina, la glucosa, la celulina. La misma no le da la mamá. Bien, vamos a la bolsa que está en el examen. ¿Casi no? No, 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 no. No, hombre. Yo como ahorita ya está frío y vengo a la calor, recuerdo que el cuerpo está que... Adaptando. Exacto, está entrando en otro ritmo. ¿Aquí está el diente? Sí.